Cadena 30, la televisión más abierta. Voy a preparar una deliciosa discada y les voy a explicar un poquito por qué, pero les quiero decir que muy buenos días a todos, muy buenos días a Staff, muy buenos días a Karina, muy buenos días a Mani Público. Buenos días a Mani Público, bienvenidos a Mani Público. Qué gusto que las acompañen el día de hoy, es un placer que se hayan tomado la molestia en venir, para mí es un gustazo recibirlos. Y bueno, te contaba yo que estoy viendo el tocino, lo que te gustaba hacer. Yo no, y ¿sabes por qué? Porque fueron mujeres muy sufridas, siento yo, Mani. Seguían a su hombre muy valientes, pero yo que soy tan comodina, muy sufrida. Pues mira, yo la verdad hubiera sido una adelita, muy este, pues no sé, pero... Una adelita moderna, con lo que me gusta cocinar, les hubiera hecho esta deliciosa discada, que ¿saben por qué se llama discada? ¿Por qué, mi niña? Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Sí. Ustedes se ubican cuando están los bueyes arando, y que atrás... Sí, los bueyes, y atrás traen como unos discos atrás para estar arando la tierra. Sí. Bueno, pues entonces en esa época había esos discos, y a veces no había comales. No había bueyes. No había bueyes, no había comales. Ah, ok. Ok, había fuego, pero no había comales. Sí. Entonces esos discos donde araban los bueyes, los agarraban, los limpiaban a lo mejor, y en esos cocinaban. Entonces, ya en esta discada norteña, que es muy fácil de hacer, estamos empezando por freír el tocino. Vamos a freír las carnes. Muy ad hoc para hoy, mani. Exactamente, muy fácil de hacer. Tengo yo aquí ya chorizo previamente fritito. Muy bien. Y en la misma grasa del chorizo y del tocino, estoy empezando a freír mi carne. Le puse tantita sal para empezar a sazonar. Sí. Ya estamos picando, estamos picando cebolla. Muy bien. Y mire, sigue picando, corazoncito. Síguelo. Hazle un close-up, por favor. No, no, no. ¿A dónde? Ah, no. Ah, sigue el asiento. Muy bien. Podemos ver a Olga Zana, cómo está agarrando el cuchillo perfectamente mal. Ah, sí, le ve. Ah, yo pensé que... Es una demostración para que vean... Lo que no se debe hacer. ¿Cómo se agarra un cuchillo, Olga Zana? Ven acá. A ver cómo... El cuchillo se agarra firme. Si tú lo agarras de esta manera con tu dedito, si estás picando... Ajá. Mira, estás haciendo la presión en tu dedo. Ajá. Entonces, te puede ir de lado, de lado para el otro. Si tú lo agarras firme, como diciendo, yo soy la que mando... Ah, muy bien. Entonces, agarras y empiezas a picarlo. Ah, perfecto. Eso del dedito, eso del dedito es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Pero qué bueno que lo hice para que le digas a las farmáticas. Exactamente, exactamente. Sí, por eso te tengo aquí para que tú y yo aprendamos. Yo aprenda tus chistes y tú aprendas de cosas. Claro, y yo lo hice a propósito. Bueno, para que tú lo notaras y tú... Externar a mi conocimiento. Exactamente. Me parece muy bien. Bueno, ya están las carnes a medio cocer. Vamos a agregar la cebolla picada. No vamos a dejar nada de cebolla. Muy bien. Vamos a agregar nuestro chorizo para que se vayan combinando todas las carnes. Miren la grasita del tospel, el chorizo que está aquí. No se la queremos quitar, ni modo, sino no es un platillo de dieta, no es tanto, pero bueno, nos podemos comer un taquito con una tortita de harina y unos frijoles manejos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar poblano. Ah, vamos a agregar el tocinito porque se va agregando los sabores. Tengo chiles poblanos. Vamos a hacerlos en juliana. No, estoy agarrándolo mal. Ah, muy bien. Hay que felicitar a todos los chavos que sus papás ven el almanaque y les ponen Anip de la Rep. De la Rep. Y sí existen. Sí, yo tengo un amigo. O sea, sí existen. Ya. No, no me digas que tienes un amigo que se llama Anip de la Rep. Tengo un amigo, mi niña. ¿De verdad? Un amigo, sí, yo me crié con él. Anip de la Rep López. ¿De verdad? Adolgazana, yo pensé que era como una broma. No, también tengo un amigo italiano que se llama Juan Alexander Boris Melancenco Palavichini. Fíjate, yo soy bien internacional, mani. Guau. No, pues sí, eres muy internacional. Yo jamás en la vida había tenido un amigo así. Juan Alexander Boris Melancenco Palavichini. Ok. Vamos a mezclar todo. Y esta discada la vamos a ir dejando cocinar durante todo el programa y se va a ir haciendo poco a poco. Es todo eso, mani. Es todo esto y ya, corazoncito, y le falta poner, pásame una vez el jitomatito. Ah, jitomatito. Ah, jitomatito. Y va con tortillita de harina. Claro, pues que más del norte que una tortilla de harina. Claro. Que les voy a decir una cosa y le tengo que decir, la tortilla de harina engorda mucho más que la de maíz. O sea, es mucho más sano comer tortillita de maíz, que son como 50 calorías, a una tortilla de harina que son un poco más de calorías. Pero, una vez al año. No, así daño. Exactamente. Y vamos a agregar chipotle. Mmm, qué rico. ¿Todo? ¿Todo brócoli? Sí, que vienen bien crudos. Así ustedes lo van a probar, ¿verdad, corazón? Esto es ustedes. Vamos a dejarlo cocinar. Que pique, ¿verdad? No, ay, ¿cuándo hicimos una salsa? Una salsa, ay, qué híjole. Bien picosa, ¿verdad? Qué bruto. Pero estaba muy rica, mani. Muy buena. Vamos a mezclar todo perfectamente. Y me falta poner el ingrediente más importante que se usa en todo el norte, que es el comino. Por eso los americanos piensan que la comida mexicana siempre lleva mucho comino, porque está muy cerca del norte. Pero definitivamente el comino lo usan un poquito más allá del norte, más o menos en el centro, pero en el sur casi no les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.